Para un europeo el proceso de cambio en Bolivia está en su punto inicial, para nosotros está en un punto intermedio, porque los tiempos, la medida de los tiempos es absolutamente distinta. El MAS es un partido que se organiza en 1995, 10 años después está ya ejerciendo el poder y en este momento cuando hemos avanzado algo más de cuatro años de gobierno se han dictado las medidas esenciales para desarrollar la estructura del país y hemos logrado algo sumamente importante que en Bolivia no se lograba desde hace muchísimas décadas, una estabilidad económica que compensa en grande la situación de crisis que está viviendo el resto del continente. Así es que podríamos decir que estamos en el momento en que tenemos que determinar cuáles son los beneficios que se pueden lograr. Habían dos retos de primerísima importancia reclamados por toda la población. La realización de una asamblea constituyente que elaborara una nueva constitución y la recuperación de los hidrocarburos. Estas dos medidas han sido logradas en el primer año de gobierno. De manera que a esta altura podemos decir que hemos logrado un avance muy importante. La constitución que fue elaborada no en un año como pensábamos, sino en dos, ha sido finalmente promulgada después de un referéndum de aprobación, porque la constitución ha sido aprobada por referéndum, con más del 60% de la votación, teniendo en cuenta una participación cercana al 90% de la población votante. Esta constitución ha sido aprobada en febrero del año pasado, tiene ya más de un año, y establecía que debía para julio del año 2010, para el 22 de este mes, terminar cinco leyes importantes, de las cuales nos falta una sola, que ciertamente es la más compleja, porque se trata de la ley marco de autonomías del país. Las otras leyes que se refieren a la organización de los poderes del Estado están ya aprobadas y promulgadas. ¡Hoy en ley! Y en cuanto a los hidrocarburos, hemos logrado un avance considerable, de manera que en este momento el Estado recibe, en todas sus instancias, nacional, departamental y local, un mil por ciento más de lo que recibía hace cinco años. Así es que la situación en el país, en ese sentido, es realmente de un avance muy importante. Yo no creo que sea un caso único en el mundo. La atención se centra sobre Bolivia en gran medida porque el ingrediente indígena da a la gran población de este país un criterio distinto, un criterio mucho más concreto sobre las cosas que en otras partes ni siquiera se plantea. Nosotros hemos planteado aquí, por ejemplo, los sectores sociales, las poblaciones originarias, la reivindicación de la tierra y del territorio. Pasando la frontera hacia cualquier lado de Bolivia, los grupos originarios de campesinos no entienden la diferencia que hay entre la reivindicación de tierra y la reivindicación de territorio. Y estas dos reivindicaciones son reclamadas por los pueblos indígenas. Tierra como el lugar de trabajo de donde se va a sacar lo necesario para vivir. Territorio como el lugar donde se vive. Son dos conceptos diferentes que han sido puestos en la mesa de discusión internacional por Bolivia. Otro elemento es que al elaborar la nueva constitución se ha establecido que es una constitución que termina con aquel modelo liberal de las constituciones en las que el principio esencial es mi derecho termina allí donde comienza el derecho del otro. La nueva constitución, aun cuando no lo dice, está planteada sobre el principio de que mi derecho termina allí donde comienza el derecho de la comunidad. Y la comunidad es lo que aparece como elemento absolutamente nuevo en la constitución política de Bolivia. ¡Hueles! Yo siempre dije que nunca hubiera querido ser mujer para no sufrir los dolores de parto. Pero bueno, todo ahora. Y son realmente difíciles, complicados, dolorosos. Porque uno se enfrenta a retos que ni siquiera prevía anteriormente. ¿Cómo podemos lograr en este momento avanzar cuando dentro de nuestras filas comienzan a verse las dificultades que se presentan para ese avance y no quieren hacerlo? Para avanzar tenemos que renunciar a lo que había atrás. Pero queremos avanzar arrastrando todo lo que estaba atrás. Entonces ahí hay una dificultad muy grande. Es más o menos como si quisiéramos nacer junto con la placenta. Tenemos que dejarla. ¿Cuáles son estos principales escollos con los que se encuentran? Habrá que decir que aquel sector de la sociedad que podría considerarse la oposición formal no ha sido un escollo muy grande. Los grandes retos se presentan en la comprensión de los sectores sociales, los pueblos originarios, los trabajadores, los campesinos, cómo tienen que avanzar y cómo en ese avance no pueden abusar de los derechos que están adquiriendo ahora. Por ejemplo, se plantea como una obligación imprescindible la consulta previa con los pueblos originarios donde tienen que hacerse trabajos de exploración en búsqueda de minerales o de hidrocarburos. Pero la consulta previa a los pueblos originarios quieren convertirla en derecho a veto. Es decir, nosotros somos los que decidimos si se hace o no se hace. Y entonces la lucha contra eso es muy difícil de llevar adelante, de convencer a los compañeros de que no pueden ir por ese lado. De convencer a una comunidad que porque ha vivido durante mucho tiempo de los beneficios del contrabando, hoy día tiene que terminar con eso. ¿Y cómo hacemos? ¿Los reprimimos a esos pueblos? Resulta difícil. Esos son los dolores. ¿Elle? Como en todo país donde hay un proceso de cambio, la sociedad estable, aquella que ha gozado siempre de la estructura del Estado, se halla como herida, vejada en sus intereses, tiene que salir indudablemente a reclamar por lo suyo. Y esto es lo que sucede con los medios de comunicación, que no solamente estaban siempre en manos de esos grupos, sino que los grupos más radicales de la derecha los asumen ahora. Pongo el ejemplo. Por ejemplo, la mayor parte de los medios de comunicación tenían sus sedes en la ciudad de La Paz, donde está el gobierno. La parte más radical, más reaccionaria de la derecha opositora al régimen se ha situado en la ciudad de Santa Cruz. No ha tenido ningún inconveniente en llevarse la mayor parte de las sedes de los medios de comunicación a Santa Cruz, donde no es raro encontrar en un periódico, escuchar en la radio, ver en la televisión, tratar de indio ignorante al presidente y acusarlo de narcotraficante al vicepresidente. Y eso es imposible en cualquier parte del mundo. Yo recuerdo que este periodista Ramonetsi, que decía, yo no entiendo todos los países latinoamericanos, los periodistas creen que pueden decir lo que les da la gana. A nosotros, en Europa, se nos pasa un punto la raya y vamos a ser castigados naturalmente. Y lo sabemos. Aquí en América Latina no quieren saber nada de eso. Es una estructura muy particular. No es un partido político, tampoco es un movimiento político. El nombre que se le dio, que le dieron, fue instrumento político. Más o menos en los años 90, fines de los 80, las organizaciones sociales que en Bolivia son muy políticamente activas, comenzaron a plantearse el tema de que no tenían una real representación política. Que los partidos, tanto de derecha como de izquierda, venían, planteaban, y si estábamos de acuerdo, entonces íbamos con ellos. Pero no nos representaban, ellos eran otra cosa. Así que teníamos necesidad de conformar nuestro propio instrumento político. Y fue un congreso nacional de campesinos que decidió la formación de este instrumento que se llamó Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Y ya en función de la campaña electoral, tomó el nombre de Movimiento al Socialismo. Como instrumento político es una estructura, si puede llamarse tal, una estructura que está conformada por las organizaciones sociales. No está conformada por células partidarias, sino organizaciones sociales. Y la misma dirección del MAS se conforma así. El presidente del MAS es el dirigente o el representante de los cocaleros del Chapare. El vicepresidente del MAS es el representante de los campesinos colonizadores. La secretaria de Relaciones Exteriores o Internacionales es representante de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia. Entonces, no responde a una línea política, sino que es el encuentro de varias concepciones políticas que coinciden en el programa de cambio que está llevando adelante el gobierno. Lógicamente, esto supone que hay diversidad de opiniones y a veces conflictos internos también. Evidentemente, es algo que se está viendo, aparte de las leyes estructurales que estaban señaladas en la Constitución, que están señaladas en la Constitución, pero cuya elaboración termina ahora en julio, hay otras leyes importantes. Una de ellas es la ley de control social. Toda la Constitución establece que el control social es un mecanismo a través del cual las organizaciones de la sociedad tienen derecho a participar en la elaboración de las políticas, en el seguimiento de estas políticas y en el reclamo de la rendición de cuentas de lo que se ha hecho. Entonces, esto ya con una ley va a tener fuerza mucho mayor. Fundamentalmente, para mí ha sido siempre lograr que el pueblo, con todas sus características, con todas sus virtudes y deficiencias, sepa gobernarse, aprenda a gobernarse. Y, lógicamente, tenemos que cambiar esa vieja imagen de que nosotros sí sabemos el gobierno y, entonces, ¿vamos a gobernar en representación del pueblo? No. El pueblo tiene que aprender a gobernarse. Va a fallar. Por supuesto que va a fallar. Pero tiene que ser el pueblo. Y la gran expectativa está en el hecho de que Evo Morales no es un representante del pueblo. Forma parte de ese pueblo y, por lo tanto, hay una confianza muy grande en el camino que está siguiendo. ¡Ele! Para nosotros es importante señalar este aspecto. La base esencial de nuestro programa de cambio tiene un nombre. Vamos a buscar el vivir bien. ¿Qué significa esto? Para nosotros, en contradicción con el vivir mejor. No. El vivir bien, tener acceso absolutamente de todos los habitantes de este país, de los servicios básicos, esenciales, de la dignidad que debe presidir la vida de todo hombre y de toda mujer. Y eso no lo vamos a poder lograr solos. Estamos dentro de un contexto continental que nos lleva a ser propiciadores, y yo diría propiciadores angustiados de la unidad continental. La búsqueda de que todos los países latinoamericanos lleguemos a ser un solo país como lo reclamaron los libertadores a principios del siglo XIX. En principio, hemos logrado que se conforme una sur con todas las naciones de América del Sur, pero nuestra aspiración tiende a llegar hasta las aguas del río Bravo. Bolivia ha sido el tercer país de América Latina en declarar la de haber quedado libre del analfabetismo. Una demanda, una conquista que esperábamos desde hace muchísimo tiempo. ahora se dice, la oposición ha dicho, claro, bastará que diga el gobierno y yo estoy seguro de encontrarme en la calle con un analfabeto. No, no se trata de que el presidente, el gobierno haya dicho, es una constatación hecha por UNESCO. Bolivia es el tercer país de América Latina en estar libre de analfabetismo. Y, de acuerdo a las categorías de UNESCO, eso significa que los analfabetos no pasan el porcentaje más allá del 5%. Y esto se ha logrado con un método muy simple con el apoyo de los gobiernos de Cuba y de Venezuela. Se ha negociado la indemnización en el tema de las empresas que tal vez convencidas por la propaganda opositora han dejado de cumplir con sus obligaciones, entonces ellos son las que tienen que pagar. Y, lógicamente, esto supone en casi todas estas oportunidades una reclamación internacional ineludiblemente apoyada por los gobiernos de cada uno de estos países. No hay ninguna lógica, no hay ningún criterio de encontrar un acuerdo. Se trata de nosotros somos el gobierno de Batavia y esta empresa es de Batavia y vamos a defenderla cueste lo que cueste. Y vaya que Batavia convence en los tribunales arbitrales. No, no está dentro de los planteamientos. Yo creo que eso significaría una pérdida para el país. La necesidad de una banca que nos conecte internacionalmente es importante, pero creo también importante recuperar una vieja práctica del Estado boliviano que fue tener una propia banca. En el pasado hasta los años 80 existía el Banco del Estado aparte del Banco Central que es el emisor de la moneda y todo esto había el Banco del Estado el Banco el Banco Agrícola el Banco Minero y algún otro banco eran cuatro bancos estatales cuya labor fundamental era el fomento de las actividades productivas en el país y creo que eso debemos recuperarlo. Yo creo que hemos llegado a cristalizar y esa cristalización no es un convencimiento personal. El año 2002 yo fui candidato a la vicepresidencia con el compañero Morales y mi discurso en el campo vinculando las ideas del Che con la situación que estábamos viviendo era un discurso que encontraba acogida plena y entusiasta dentro de todos los sectores a los cuales me dirigí. Así es que estoy convencido que sí es tal, que estamos en un proceso que era en buena parte lo que se buscaba en esos años. huele esta es la gran equivocación de ese tiempo el foquismo es un método de lucha no es un objetivo y el objetivo era la liberación nacional y lo que se está logrando ahora es la liberación nacional a nivel global no puede ser porque la institución que representa a todos los países del mundo Naciones Unidas es la organización más antidemocrática que se ha podido concebir así es que creo que los pueblos empobrecidos como somos los pueblos latinoamericanos tenemos que luchar no solamente por nuestra democracia sino por la democratización de todo el mundo huele huele huele